De mi depende que mi vida sea lo mejor, depende cada paso en el trayecto de lo que quiero De ti depende cumplir tu sueño dejando atrás el temor, ¿entiendes? Pa' sentir amor tienes que conocer dolor De mi depende que mi vida sea lo mejor, depende cada paso en el trayecto de lo que quiero De ti depende cumplir tu sueño dejando atrás el temor, ¿entiendes? Pa' sentir amor tienes que conocer dolor Pa' la vida quiero, quiero ser feliz y anhelo, espero concretar mis metas, te casaco yo de mi sendero Cerrar la boca quiero a quienes pa' abajo me vieron, solo criticaron, pararme no pudieron Que mi padre no se saque nunca más la chucha, porque yo porfiao que a veces ni los escuchan Vivir del rap lo amo, entiende mi fe no se vende, tranquilo hoy soy como soy porque de mi depende Hoy me cuesta encontrar la estabilidad, lo bueno, lo malo, lo paro, lo dado que acaban tampoco con mi ánimo Un pasar mejor, entregar mi amor, no tener que luchar a diario contra el reloj La presión in my house me rompe los huevos, apenas parte el día, ya quiero que empiece de nuevo Levantarme con la zurda ya no sorprende, la conclusión bro es que de mi depende Tuve tropiezos al comienzo de mi vida, con muchos problemas que dejaron, varias heridas sin curar Como la muerte de mi hermano, difícil de explicar y solo tuve que enfrentar Mires de humillazones imposibles de perdonar, olvidar los recuerdos que quedaron en mi mente Que era un delincuente, demente y malviviente, pero estoy consciente que esto de mi depende No encuentro salida para la vida, la verdad no está en mi plan y no me importa que le importe lo que realmente me va Hay una niña que me gusta, pero la mujer no quiere y que es que quiere que le diga Si los chicos les disgustan carajo, si tengo seis metas voy a este momento pejora Que corra, que fluya las horas, devora la fe, cañones que España incorpora Son 24 horas, rutinaré el corazón, tienes razón mi bro, de mi depende De mi depende que mi vida sea lo mejor, depende cada paso en el trayecto de lo que quiero De ti depende cumplir tu sueño dejando atrás el temor, entiendes, pa' sentir amor tienes que conocer dolor De mi depende que mi vida sea lo mejor, depende cada paso en el trayecto de lo que quiero De ti depende cumplir tu sueño dejando atrás el temor, entiendes, pa' sentir amor tienes que conocer dolor Borrar el pasado, tendré más en cuenta que ha costado, esforzado, rey silencio y por vivencia delirado Ni les cuento, es que por dentro aún no he olvidado, un hermano en el penal y dos que han partido al olvido Seré fuerte, no creo en la suerte, crea la suerte, vive la vida mi bro, que va de la muerte No te quiero por quererme, aprendí a adorarte sin amarme hoy y nunca estar aquí porque yo ni ahí convertí De mi depende el rap cuando fluye por mis venas, de mi depende el ritmo cuando rompe las cadenas De mi depende el beat cuando mi bro lo necesitan, escriben como loco cuando el verso lo acredita Mi letras se publican solamente en mi cuaderno, de mi depende que no me vaya pa'l infierno Soy un enfermo que te hace soltar los pernos, de mi depende guacho la vivencia en mi cerebro Dependerá de que yo me organice bien, aterrizar de la nube que me atrapó ayer Aprovechar al cien, alcanzar a tomar el tren que va cien por el riel y me deja man Parto de cero y con una nueva expectativa, nuevos horizontes para mi fucking vida Punto de partida, hoy voy a la deriva, bailarte sin freno y sin mirarme las heridas Mi fe pues tanto yo y mis manos cansadas, nunca atadas, lucharé con fuerza hasta ver mis metas logradas Voy con resistencia, resiliencia y paciencia, soy yo quien debe actuar pues no confío en la presidencia Aunque pongan barreras y mi brazo desfallezcan, me aparto de lo malo y sucio que impide que crezca Que dudas aparezcan y el rendir me ofrezcan, seré la vercat winner que alias estaba en las testas De mi depende que mi vida sea lo mejor, depende cada paso en el trayecto de lo que quiero De ti depende cumplir tu sueño dejando atrás el temor, entiende, pa' sentir amor tienes que conocer dolor De mi depende que mi vida sea lo mejor, depende cada paso en el trayecto de lo que quiero De ti depende cumplir tu sueño dejando atrás el temor, entiende, pa' sentir amor tienes que conocer dolor Ya hermano, tu sabes cuando la vida te trata mal, tienes que echarle pa' delante Yo, de mi depende, de ti depende la vida bro Yo, aquí de Texas, el mensaje claro, 2012 Desde Texas, my fuck Y los toqueros, usada residencia, haciendo rap en la casa ¡SANSCOTE!! R Diversity L' púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Mistните que encontrará... DPSN COMO Queremos Gracias por ver el video.